En la toma de la plaza, celebrando nuestro Indy Rainy, por supuesto. Como parte del Indy Rainy, tenemos hoy día la tradición que se le ha llamado desde nuestros abuelos, nuestras abuelas han venido llamándolo como Altar Pascay. El 26 de junio estamos abriendo ya el altar que cada una en nuestras casas tenemos. Este altar que significa la abundancia que nos da nuestra tierra, el alimento que nos da nuestra madre tierra. Tengo agradecimiento así a la abundancia del alimento, del maíz. ¿A quién más? Dios solo, Pai, compañeros cabildos de Agato. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!